hola queridos amigos y queridas amigas del canal de youtube de nadari ya sabéis que aquí hablamos de libros al menos en la columna enlaces y hoy tenemos un libro nuevo un libro recién salido un libro recién estrenado un libro que está calentito como este bollo recién salido del horno y ese libro no es otro sino este el libro de todos los amores la última obra escrita en narrativa de agustín fernández mayo vamos a dejarla aquí tranquilamente la obra narrativa de fernández mayo es extensa ha tenido momentos muy álgidos como la trilogía mancilla los rectores de nadari lo conocéis sabéis que yo he trabajado mucho este tema podríamos decir que la una de las cosas que más le gustan a agustín fernández mayo en su narrativa son las dicotomías y una de las dicotomías que yo creo que es la fundamental es esta la del amor odio que ya conocéis por alguna película y que en el caso de agustín fernández mayo se va el odio y se queda el amor en este sentido y se queda a partir de una serie de texturas de textuales de tres texturas textuales que es una manera de trabajar que agustín fernández mayo ya ha hecho otras veces la primera de estas texturas es un diálogo breve que de manera transversal va atravesando toda la novela todo el ensayo podríamos decir porque no está claro aquí se mezclan géneros es una cosa que le gusta el autor y como es cortito he elegido un pequeño fragmento que dice así ella le dijo el amor es una fantasía él le dijo pero una fantasía exacta aquí veis más o menos la potencia poética del autor que por otra parte nos recuerda a otro libro conocido de agustín fernández mayo como es el poemario carne de carne de píxel en que una pareja va paseando y recorriendo una ciudad y a partir de ahí encuentra una serie de elementos que yo lo tengo aquí no lo tengo en el libro exacto sino en la poesía reunida de agustín fernández mayo cosas que pasan pero esto recuerda en cierta manera otro elemento que aparece en el libro es y el autor ha hablado de este tema diciendo que es un poco lo que quería construir es una suerte de pantone de amores distintos tipos de amores que construye a partir de imágenes poéticas muy potentes a la manera en la que se quiso extender la paleta de colores de las pinturas él lo hace con los distintos amores que para nada es una taxonomía exhaustiva y metódica sino más bien tiene elementos líricos y poéticos como os he comentado y nos centra en el libro y la tercera de las texturas sería una novela una novela que a mí me recuerda a las novelas últimas de modiano ya veis por también por el dibujo por todas por toda esa historia amorosa que los sigue y porque hay una serie de distintos escenarios podríamos hablar de que también se trata de una de una novela que recuerda a babel la película la famosa película mexicana por los distintos escenarios también recuerda y es una narración post apocalíptica de la pérdida del amor y de su recuperación en todos estos elementos convergen de una manera muy muy adecuada muchas veces recuerda también a obras hechas por el autor como limbo en la que todos estos elementos conviven de una manera perfectamente heterogénea y a la vez homogénea otra dicotomía por lo que hacen que este libro que hoy os recomiendo sea muy atractivo alcance algunas cotas líricas increíblemente agradables de leer y sea una narración que disfrutas conforme vas avanzando en la lectura así que ya lo sabéis a por él y muchas gracias y hasta el próximo libro hasta luego